Hola, ¿cómo están todos? Estamos acá con el gran Pancho Saladero. Pancho, ¿cómo estás? Bien, contento, emocionado, ansioso. Creo que hace muchos años nos hacía un avant-premier de un programa de televisión en una sala de cine y eso me parece fantástico. Creo que este va a ser un viaje a los sentidos. Es un viaje donde la gente se va a cagar de la risa. Es un viaje de amor de amigos, decía Zabaleta. Sí, es la historia de... sí, es un viaje de amor. Es una historia de amor más que un programa de viaje. La verdad que estamos muy contentos de haber viajado 80 días juntos. 80 días, es como dar la vuelta al mundo en 80 días. Sí, sí, dimos la vuelta al mundo en 80 días, pero nos queda todavía mucho por recorrer. Estuvimos en India, estuvimos en Tailandia, estuvimos en Japón y también estuvimos en Uganda. Y la verdad que cada cosa que conocimos, cada cultura, cada persona, cada amigo que nos llevamos y cada chascarro que nos ocurrió, hicieron de esto una aventura realmente inolvidable que la gente va a poder disfrutar a partir de este jueves, después de Tele13. Y estamos muy ansiosos esperando ese día. ¿Cambia de día también? Cambiamos de día, me parece que es una apuesta del canal, súper importante también, ¿sabes por qué? Porque diversifica también la programación y le da una alternativa distinta también porque la gente está acostumbrada a ver programas de viaje los días sábados. Y creo que existe un programa de viaje y de entretención en un formato docu como el de nosotros en un jueves, también le da una oferta distinta al público y eso me parece muy, muy bueno. Es entregarle cultura también a la gente en la semana. Pero ojo, este no es un programa de cultura, este es un programa de entretención con cultura. Que mezcla todo. Hasta chascarro. No, no, una cantidad de cosas que nos pasan. Hasta Gax tiene entre medio. Es que lo que pasa es que, ¿sabes qué? Es que Jorge viaja de una manera muy hippie. Yo no soy así de hippie. No, chau. A mí que no me venga a molestar ni a joder la pita, yo tengo mis tres maletas y se acabó. ¿Con cuántas se fue? No, yo me fui con tres. ¿Y él? Y él con su mochila chica y lavaba los calzoncillos en la noche y la polera en la noche y la dejaba colgando en los baños donde estábamos. Entonces no. Oye, lo que sí no tiene olor. Menos mal. No tiene olores. Y lo olí. Pero te levantás en la mañana al baño y la colgando. Lo olí. ¿No le tocó de repente compartir piezas? ¿Comparten piezas? ¿Siempre son piezas separadas? ¿Cómo es un poco esa...? A veces compartimos piezas, a veces dormimos en un motorhome, a veces dormimos en una misma cama y a veces dormimos en piezas separadas. Todo depende de cómo también vayamos jugando con el presupuesto que yo me voy al chancho y que él no. ¿Cómo es para ti viajar y dejar a la hora en la casa? Es súper fuerte dejar a tu hija, pero no es distinto a lo que hacen tantos papás y mamás que tienen que salir a trabajar para poder darle mejores oportunidades a su hija. Así que es un tema que lo resuelvo en la interna, dándole mucho amor cuando estoy y finalmente hay contención familiar, están las abuelas, está mi marido y finalmente todos nos arreglamos para que a Laura nunca le falte amor, que es lo que tiene que ser. Pero te lo digo, no es distinto a lo que le pueda pasar a cualquier mamá que tiene que salir a trabajar o cualquier papá que tiene que salir a trabajar. En ese sentido son 80 días igual conectados a través de redes sociales, de ArtoZoom. Todos los días, si le daba besos al teléfono, no, que exquisita mi guagua, la amo, le daba besos así, ah, 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 y me da unos besos así. ¿Le está diciendo sus primeras palabras? Sí, dice agua, agua, ay, estoy enamorado de ella, todavía no, todavía no, no, estoy esperando, dice agua, agua. Le encanta mucho el agua, sí, le encanta el agua, sí, sí. Lo que pasa es que la alimentación en los niños hoy día ha cambiado mucho porque nosotros antiguamente nos trataban un pedazo de pan, leche, la teta, la vaca y ahora no. Ahora estamos intentando crear una niña, criar una niña, estamos intentando crear una niña que se alimente bien nutrida, que esté muy bien nutrida. Ya carne, un carbohidrato, verduras, que no sea mañosa, ¿cachai qué cabrón chico mañoso? Que coma todas las comidas y que no sea mañosa. ¿Va a cumplir un año? Ya cumplió. Ya cumplió un año, un año y va a cumplir un año y un mes pasado mañana. Sí, porque nosotros nos enteramos ya cuando tenía un mes de vida. Sí, bolero, bolero. Lo hiciste. Obvio. Pero todo bien ahí, como ha sido el año de paternidad también, un mundo distinto. Maravilloso, un mundo, pero era el mundo que siempre había imaginado. No hay nada más importante en la vida, ni un proyecto laboral que tu hija. ¿Se viene a agrandar la familia también? Lo has dicho. Ojalá, ojalá, ojalá. ¿No quieres disfrutar la infancia de ella? Pero vamos viendo cómo se van dando las cosas, ojalá que en algún momento podamos agrandarla. Pancho, quiero volver a Socios por el Mundo, que vuelve este jueves. ¿Cuál fue tu país favorito de visitar? Es que todos tienen algo mágico. Yo en India vomitaba día por medio. ¿Por qué? Porque como no se puede tomar el agua, como no te aconsejan ni siquiera abrir la boca en la ducha, es muy heavy. ¿Cachai? Entonces... ¿Qué tomaban ahí? ¿Compraban agua? Y como veía a las gallinas comiendo basura en la calle, después me acuerdo un día me comí un emelete y me dio una gana de vomitar y me fui corriendo al baño. Es heavy, es heavy. Entonces, claro, eso hacía que uno engordara, porque tenía que tomar cosas gasificadas, una Pepsi en lata con azúcar, no existen las bebidas light. Era bien terrible intentar hacer dieta allá. Pero nada, en Tailandia me encantó el Muay Thai, el Pad Thai, también... No, me encantó, me encantó Japón, lo encontré atómico. Pero Uganda, Uganda, donde fuimos a buscar a los gorilas en la niebla, me trastornó. Estuvimos en el mismo lugar donde se filmó la película y donde se basó en la vida real. Oye, ¿cómo...? Porque cuando volviste de la primera temporada, volviste con unos kilos de más, creo que lo confesaste tú mismo, ¿no? Sí, llegué pesando 105 kilos. ¿Cómo lo manejaste ahora? Nada, bajé, me fui pesando 100, volví pesando 96 y ya estoy en 98. Y ahora sí me inspiró la foto de Jorge en el gimnasio y los dos decidimos hacer un cambio de vida radical y prepararnos porque esto no es por una cosa de estética, es una cosa de salud. No quiero ser un papá viejo de mierda. Y jugar con la labra ahí. Por supuesto, y ahora se me rompió un menisco, que me tienen que operar, no quiero andar así. Pancho, te quiero agradecer por todo. No, encantado, gracias a ti. Nos quedamos pendientes de un relajado contemporáneo. Sí, encantado. Y por favor, no se pierdan el estreno, quiero invitarlos a todos ustedes a que este jueves nos acompañen después de Tele13 a viajar con nosotros y a conocer culturas distintas y a ver la cantidad de... ¿Cuántas veces te caes? No, la cantidad de estupideces que esa baleta me hizo. Gracias por ver. Muy bien.